Les presentamos las noticias del fin de semana. Misión de observación electoral de la OEA se reunió con el binomio presidencial del partido Semilla. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos se reunió con el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo y Karim Herrera. La reunión fue para escuchar sus perspectivas sobre la segunda vuelta electoral en Guatemala. Indicó la misión de observación en redes sociales. Localizan una camioneta con 39 paquetes con marihuana en el kilómetro 243 de la ruta a Pajapita, San Marcos. La Policía Nacional Civil detuvieron de forma preventiva a un hombre de 33 años quien conducía una camioneta que llevaba 39 paquetes con marihuana en el kilómetro 243 de la ruta a Pajapita, San Marcos. Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron un 33% en el mes de julio. Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron un 33% en el mes de julio. En comparación con el mes anterior con más de 132 mil arrestos, informó un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional. Organizaciones del Foro de Guatemala piden proteger la libertad y respetar resultados electorales. Varias organizaciones que pertenecen al Foro de Guatemala emitieron un pronunciamiento respecto al desarrollo de la segunda vuelta electoral que se celebrará el domingo 20. Es necesario que todos los actores y grupos revelantes de la sociedad valoremos y protejamos la libertad y efectividad del sufragio. Indicaron Interpol captura en la zona 13 a guatemalteco buscado en 194 países. Autoridades de la Interpol de la PNC logran la captura del guatemalteco Yurán Ricardo Zúñiga Méndez. El hombre de 25 años de edad originario del Departamento de Jutiapa figura en las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil de Ultragara Niñas de entre 8 a 12 años. Por lo que este día fue detenido cuando descendía de un avión de deportados en la zona 13 capitalina. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo.